Iniciamos la presente entrega noticiosa con los jueces de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia quienes han tomado un receso hasta las 3 de la tarde y decidirán sobre la apelación de variación de medida de coerción a los implicados en el caso Odebrecht, Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón. Los magistrados están conociendo un recurso de apelación incoado por el Ministerio Público contra la decisión del juez especial Francisco Ortega Polanco que los dejó en línea. Claudia Rodríguez está en vivo desde la Suprema Corte de Justicia y nos presenta otros detalles. Saludos, muchas gracias. Y es que los jueces Miriam Germán Brito, presidenta de la sala, Alejandro Moscoso, Segarra, Hirohito Reyes, Fran Soto y Esther Agestelán Casas Nova se retiraron a Deliberal tras escuchar los planteamientos de los abogados de Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón Rijo así como también de los representantes del Ministerio Público. Y es que el Ministerio Público sostiene que en la decisión del juez de la instrucción especial Francisco Ortega no hubo motivos suficientes para variar la prisión preventiva por una garantía económica tanto a Víctor Díaz Rúa como Ángel Rondón Rijo y que los presupuestos no variaron y fueron los mismos que tuvieron cuando se le dictó prisión preventiva. Escuchemos. Como es propio de una apelación, se conozca las pretensiones del Ministerio Público y que se haga lo que corresponde en derecho. No hay ninguna razón que justifique que haya una revocación de la decisión tomada por el juez de la instrucción. Y vino desde que se enteró en la prensa y nunca ha rehusado a ningún llamamiento del Ministerio Público. Entonces eso no hay duda de eso, de que va a estar presente a todo el llamamiento. De su lado, los abogados de dos de los imputados en el caso de Brecht refutaron al Ministerio Público y aseguraron que la decisión del magistrado Ortega fue bien explícita y que sus clientes tienen suficiente arraigo. Además de Ángel Rondón Rijo y Víctor Díaz Rúa, en el expediente figuran otros doce imputados, tres de estos legisladores. Mientras que a los nueve que le fue variada la prisión preventiva por garantía económica, el Ministerio Público no apeló. Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora paso con ustedes al estudio. Muchas gracias, Claudia, a ti por este informe.